Muy buenos días y bienvenido a las noticias del norte del estado. El noticiero La Voz de Nevada, Reno, es patrocinado por Roberto Stacochop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada, y por Silver Summit Health Plan. Y ahora, las noticias y el pronóstico preciso con Lupita Humildad y Alex Orozco, en el noticiero La Voz de Nevada, Reno. Amigos, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Yo soy Lupita Humildad, les tengo toda la información para el norte de Nevada. El encargado del Distrito de Salud del Condado de Washoe, Kevin Dick, se pronunció en contra del programa presentado por la Junta de Comisionados de este condado para la reanudación de actividades. En una carta dirigida al grupo de trabajo que combate la pandemia en Nevada, expresó que, dada la presencia de las variantes del virus en el norte de Nevada, es inoportuno relajar las condiciones de convivencia. El funcionario señala que el porcentaje de personas vacunadas aún es muy bajo y pone como ejemplo de riesgo el cierre de una high school privada en Reno, a causa de un brote del virus. El grupo de trabajo se reunirá la mañana de hoy jueves para tomar una decisión al respecto. El conductor de un camión de volteo decidió ignorar los señalamientos que prohíben a los vehículos pesados circular por Country Club Drive en Incline Village y estuvo a punto de causar un grave accidente. Este camino es muy sinuoso y por ello las autoridades han designado otras rutas para los vehículos pesados. El chofer quiso tomar un atajo sobre esa vía y al llegar a Eagle Drive se quedó sin frenos, por lo que en una curva perdió el control y volcó para quedarse sobre su costado, como ve usted en las imágenes. Por fortuna, solo sufrió algunos golpes y recibió un citatorio para que responda por sus descuidos y los gastos que estos generan. Las autoridades del condado de Washoe advierten el desinterés que los pobladores de esta demarcación han mostrado por vacunarse. Inicialmente las citas para recibir el antígeno se agotaban en cuestión de minutos y ahora, a pesar de tener existencias suficientes, la gente no acude a vacunarse. El promedio de administración del antígeno a 14 días ha estado decreciendo cuando apenas se tiene el 42.7% de la población protegida. Los expertos indican que al menos es indispensable alcanzar por lo menos el 70% para poder llegar a la llamada inmunidad de rebaño y así vencer al virus. Invitan a hacer su cita y aprovechar las facilidades que hay para vacunarse lo más pronto posible. Luego de dos meses de andar tras su pista, el grupo de trabajo antinarcóticos logró la captura de Gillian Sasser, de 31 años. La mujer fue aprendida en Fallon con más de una onza de metafetaminas, además de fentanilo y medicinas controladas, además de un arma de fuego. La mujer ya había estado presa por otros delitos, lo que le prohíbe portar armas, de manera que está encerrada en la cárcel del condado de Churchill. La investigación continúa para fincarle responsabilidades. Hay una recompensa de mil dólares para quien aporte informes que llevan a la captura del sujeto que le mostramos en su pantalla. De acuerdo a la policía de Reno, es el presunto responsable de apuñalar a una persona en hechos ocurridos el 5 de abril cerca del arco de Reno. Las autoridades recibieron el reporte de un disturbio que acontecía sobre la Virginia Street entre la calle Segunda y la Commercial Road. Al llegar, encontraron a la víctima con múltiples heridas. El sospechoso, según la descripción, debe tener entre 30 y 40 años de edad. Cualquier informe le puede hacer llegar al 775-322-4900. Alex Orozco, vamos contigo. ¿Qué tal si nos vas el pronóstico del tiempo? Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. ¿Qué tal, amigos? Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Este es el panorama que estaremos viendo hacia las próximas horas en la región. El paso de un poco más de nubosidad da lugar a días con nublados medios y altos, ocasionalmente algunas lluvias muy dispersas. Vámonos al detalle, a lo que tendrá usted para este jueves. Así les digo, que el termómetro en Carson City deberá de estar por los 67 grados. Sparks, espero que alcance los 70. Mi previsión aquí para Reno es que luego del amanecer en los 37, vamos a ver una máxima en los casi 70 grados. 69 es lo que estoy esperando. Y especialmente interesante el viento a lo largo del día, que estará cerca de las 20 millas por hora, con rachas que pueden alcanzar las 25. Así que prepárese para viento. Luego para mañana nos vamos a ir arribita de los 70 grados y la próxima semana, así por ratitos en el amanecer, a inicios de la misma, podríamos ver uno que otro copo de nieve, ya la última nieve de esta temporada, casi al cierre de este mes de abril. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Ha sido un placer informarles. Síganos en las redes sociales y visita nuestra plataforma, lavozdenevada.com El noticiero La Voz de Nevada, Reno, es patrocinado por Roberto Stacochop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada. Y por Silver Summit Health Plan. Y por último, La Voz de Nevada, y por también,